Ya vuelve el segundo reinando en el valle. Únete al cuerpo de Cristo para alabar y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. El sábado 17 de agosto a las 4 de la tarde en el Campo en Ocomo Park de Lawrence. Para más información llama al 978-682-1303 o visita la página web reinandoenelvalle.org de parte del avivamiento.